Música No sé cómo empezar, el embrujo de la noche, yo sé que me va a ayudar, si mis ojos te han hablado, algo tú sospecharás, pero cuando estemos solos, ya del todo lo sabrás. ¿Qué te parece si ahora nos vamos a caminar la noche entera? ¿Qué te parece si aprovechamos que nos alumbra la luna llena? Tengo ganas de tenerte a mi lado junto al mar, contemplar el horizonte y ver los barcos pasar. Tengo ganas de arrullarte al compás de una canción y que sientas de mi pecho el latir del corazón. ¿Qué te parece si ahora nos vamos a caminar la noche entera? ¿Qué te parece si aprovechamos que nos alumbra la luna llena? ¿Qué te parece si ahora nos vamos a caminar la noche entera? ¿Qué te parece si aprovechamos que nos alumbra la luna llena? ¿Qué te parece si ahora nos vamos a caminar la noche entera?